... Somos rigurosos y somos conscientes de lo que la sociedad en cada momento nos está pidiendo. Y por eso, porque gobernamos con responsabilidad, es por lo que tenemos que, de forma temporal y excepcional, tomar esta serie de medidas. Este decreto ley, señorías, es una agresión sin precedentes a los empleados públicos que sufren recortes brutales en su salario actual y en sus prestaciones futuras. Y que, además, no van a recuperar. No van a recuperar porque así lo dice el decreto ley. Amenaza gravemente el buen funcionamiento de los servicios públicos, especialmente de la sanidad, de la educación y de las prestaciones sociales. Y, además, incide negativamente en muchísimas familias que se van a ver afectadas por la supresión de ayudas y bonificaciones propias de las sociedades desarrolladas. Hemos hecho muchos recortes durante estos años. Muchos. Hemos adelgazado lo que es la Administración. Pero en estos momentos no es suficiente. Necesitamos un esfuerzo adicional. Y es lo que nosotros queremos plantear en estos dos decretos. Tenemos que tomar medidas difíciles y complicadas. Por supuesto. Por supuesto. Como nos han demostrado y son el ejemplo todas las familias de esta comunidad. Y lo vamos a hacer. Miren, justifican estas medidas por la crisis. Pues la crisis es la que padece el trabajador que se queda sin puesto de trabajo. La crisis es la que sufre el joven que no tiene trabajo. La mujer que vuelve al hogar. La crisis es la de las familias que no pueden pagar las hipotecas. La crisis es la de nuestras empresas que han invertido y ahora no tienen financiación ni tienen mercado. Para ellos la crisis es dramática. Pero la crisis de esta Administración es de una naturaleza absolutamente diferente. Porque esta Administración es responsable y rehén de un modelo improductivo y de un modelo especulativo que ahora estamos pagando todos. Y esta Administración es rehén y es responsable de una gestión absolutamente nefasta del presupuesto desde hace 15 años. Y eso es lo que a nosotros nos ha llevado en estos momentos a ser la comunidad que tiene uno de los mayores índices de paro, el mayor endeudamiento relativo de todas las comunidades autónomas y además llegar a una auténtica quiebra fiscal. Es un camino fallido que ha venido de la mano de una gestión absolutamente rechazable de los servicios públicos, hoy muy privatizados, de la precariedad laboral, de una falta de política industrial, del mantenimiento de un sistema financiero politizado e ineficiente y que ha arrastrado detrás de sí derroche y niveles de corrupción ligados a la gestión de los grandes eventos y de las obras faraónicas. Todos hemos realizado cuestiones que tenemos que superar en este momento porque la coyuntura económica es distinta. Tenemos que hacer un esfuerzo especial porque las circunstancias han seguido cambiando y han ido cambiando a una velocidad vertiginosa. Lo que nosotros consideramos una absoluta infamia es que usted públicamente corresponsabilice a los valencianos y valencianas de la crisis de este país, de la crisis económica y social que tiene este país, porque dice que vivimos todos en la cresta de la ola aprovechando que aquí existían una gran riqueza y una gran generación de actividad productiva. Pues no, porque la izquierda que representa a Esquerra Unida, los sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones ecologistas dijeron en su momento, desde hace ya diez años, que la senda que emprendíamos y el malgasto de dinero público y de corrupción nos iba a llevar a una situación sin salida. Por tanto, eso es una auténtica infamia. Es una infamia institucional venir aquí con una injerencia sin precedentes del Ejecutivo a modificar tres semanas después un presupuesto aprobado cuando todos los datos que hoy nos han presentado sobre la mesa los tenían los responsables económicos del presupuesto. Podíamos haber hecho esta presentación en la Diputación Permanente, lo podíamos haber hecho, pero preferimos que fuera aquí en el Pleno para que todos los diputados fueran conocedores de la situación actual. Realmente modificar el presupuesto a tres semanas de su aprobación en estos momentos representa un insulto a las Cortes, un insulto a los diputados y diputadas y un insulto a la ciudadanía que representamos. Evidencia su incapacidad para abordar con seriedad y rigor la crisis que padece la sociedad valenciana y, además, degrada el proceso democrático de debate parlamentario de estas Cortes. Porque, realmente, los argumentos que usted ha dado para unas medidas a tres semanas de la aprobación del presupuesto son argumentos que se conocían y que estaban en la mesa de los responsables del presupuesto y de elaborar los presupuestos hace tres meses. Por tanto, no sirven los argumentos. No nos queremos esconder. Somos conscientes de la situación complicada que estamos viviendo. Se lo hemos transmitido. Y también aquí, donde está la legitimidad de todos los ciudadanos, queremos convalidar ese decreto y que todos puedan opinar sobre el mismo. Entendemos que este decreto ley quiebra algo fundamental para la convivencia social, que es el incumplimiento unilateral de los acuerdos con los agentes sociales, especialmente con los sindicatos, y que, además, son garantía para la equidad y para la justicia social. Entendemos que merece todo nuestro rechazo. Hoy queremos convalidar dos decretos muy importantes. Dos, a pesar de que la oposición solo se ha querido fijar en uno. Incluso ha criticado la presentación del segundo, que es tanto más importante que el primero para poder conseguir prosperidad, empleo y desarrollo económico a esta comunidad. Pero ustedes, para camuflar el debate verdaderamente importante hoy así, que es el del decretaso, es del mil millones de retallada del presupuesto, el de la tasca al sector público y a los empleados públicos y a los servicios públicos con la sanidad, ustedes hacen el ridículo que es el mismo tratamiento, la misma importancia, el mismo tiempo al decreto, a este decreto, que no incluye prácticamente ninguna novedad significativa más allá de la exención de determinadas tasas y de la simplificación de determinados trámites administrativos. La vida cambia, la coyuntura económica cambia, estamos en unos momentos muy convulsos, lo hemos vivido, pero no tenga usted ninguna duda que este Gobierno y este partido va a afrontar la realidad con rigor, con responsabilidad. Aducen, igualmente, un contexto excepcional de falta de liquidez. Es cierto que ustedes han llevado a la Administración autonómica a la quiebra, pero ¿quién asume responsabilidades en este momento? ¿Quién asume la responsabilidad de renunciar a un sistema fiscal progresivo y sostenible? ¿Quién asume la responsabilidad de la pérdida del tejido financiero valenciano, de la CAM, de Bancaixa, del Banco de Valencia y intervenido por el Banco de España, y que ustedes ligaron y instrumentalizaron para financiar proyectos ruinosos? ¿Quién asume esa responsabilidad? Argumentan, igualmente, que hay que recuperar credibilidad de los mercados. ¿Cómo se puede recuperar credibilidad de los mercados, incumpliendo compromisos contractuales, compromisos con los agentes sociales, cuando lo único a lo que nos lleva eso es al descrédito de su Consejo y envilecen la imagen del país valenciano? Eso es en lo que estamos. Esa es la realidad, que se han considerado dueños de este país y, realmente, al final ha acabado devastado. Mire, señor presidente, la educación y la sanidad pública se están convirtiendo en un polvorín. Sus impagos arruinan a nuestras empresas, hacen insostenibles muchos servicios a la ciudadanía, agudizan situaciones extremas como las de Parque Alcosa en segunda etapa de huelga de hambre y están haciendo una sociedad más pobre, más injusta y más excluyente. Alguien tendría que asumir responsabilidades por esta gestión del presupuesto de los últimos años. Personas que hoy están van y siguen al frente del equipo que elabora los presupuestos y que se han dedicado a maquillarlos en los últimos años. Por tanto, se han olvidado que tenemos medio millón de parados y no se puede echar gasolina al fuego con más paro. Por eso, exigimos la retirada de un decreto ley que es sumamente lesivo para los valencianos y para las valencianas. Muchas gracias, señor Sanz.